Aquí estamos tú y yo Enamorados como dos locos Bailando esta canción Mirándonos fijamente a los ojos El tiempo pasa lento a nuestro alrededor Y todo se congela mientras juegan nuestros alientos Y somos grandes y hasta podemos volar Somos tan fuertes que podemos hasta detener el tiempo Con un beso nuestro Por eso hay que dejar que nuestro amor camine libre como un niño Y hay que aprender a bailar como la luna y el sol Cada uno con su propio brillo Yo sé que tú y yo Somos el uno pa'l otro Yo sé que tú y yo Somos el uno pa'l otro Mirar el resto de nuestros atardeceres Y ver las noches estrelladas que nos quedan de la mano Por mí tan juntos que escuchemos nuestros sueños Y amarnos tanto que se fundan nuestros labios en cada beso Por eso hay que dejar que nuestro amor camine libre como un niño Y hay que aprender a bailar como un niño Y hay que aprender a bailar como la luna y el sol Cada uno con su propio brillo Yo sé que tú y yo Somos el uno pa'l otro Yo sé que tú y yo Somos el uno pa'l otro Tú y yo Somos el uno pa'l otro El uno pa'l otro Tú y yo Somos el uno pa'l otro El uno pa'l otro Tú y yo Somos el uno pa'l otro El uno pa'l otro Tú y yo Somos el uno pa'l otro El uno pa'l otro Nanananananana Tiri-vi-ra-ra-ra-ra-ra-ra